El actor tendrá que desembolsar 22.000 pesos para que su expareja supere el trauma que le causó. Marjorie de Sousa exige a Julián Gil que le pague terapias psicológicas, debido a que quedó trastornada por las difamaciones y declaraciones que hizo en su contra en los últimos meses frente a los medios de comunicación. La actriz, de 37 años, se sometió a diversos estudios, luego de la demanda por violencia intrafamiliar que interpuso el galán, los cuales mostraron que necesita ayuda especializada, según detalló el debate. Julián Gil pagará terapias de Marjorie de Sousa. Se ha sentido humillada y denigrada por parte de Julián, ahora que este duda de su paternidad. Él tiene que pagar las sesiones y esto le costará más de 22.000 pesos, precisó un allegado a la esreina de belleza. La acción legal por violencia se dio en diciembre de 2017, dos meses después de que Julián Gil, de 47 años, demandara a su expareja por nulidad de reconocimiento de paternidad y exigiera frente a los medios que se le realice una prueba de ADN a Matías Gregorio, pequeño que procrearon juntos y que nació el 27 de enero. El examen de paternidad se hará el próximo 4 de enero y de resultar negativo, de Sousa enfrentará un proceso legal por fraude y tendrá que regresar el dinero que le ha otorgado Gil por manutención del menor.